Es una incógnita el desaparecido Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X Una cosa importante en mi vida es estar hoy acá Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Y me estoy resucitando Gracias a todos los desgracios De la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Oh, oh, oh Ay, ay, ay Tantas veces me borraron Tantas desaparecí Y a mi propio entierro fui Solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Donde el Estado se volvió en contra de su pueblo Aplicando todo el sistema represivo con el que cuenta Para exterminar a todos los que pensaban diferente A pesar de la sucesión de juicios por delitos de lesa humanidad De la cárcel común Para algunos de los responsables del terrorismo de Estado De la conquista de espacios como este Para toda la sociedad De las políticas públicas que se vienen desplegando a lo largo de todo el país Y de las investigaciones llevadas a cabo por los organismos Y por las instituciones del Estado Falta mucho por saber Sigue faltando parte de la documentación producida en la última dictadura militar Seguimos sin saber dónde están los cuerpos de los compañeros enterrados en estos lugares Y seguimos sin conocer la identidad de miles de niños y niñas Hoy jóvenes apropiados durante la última dictadura militar Es por ello que esta comisión los convoca a todos una vez más A acercarse a estos lugares A participar del trabajo que se viene haciendo en estos lugares De la investigación y de la reconstrucción Para todos construir una sociedad Cada vez más democrática, plural y participativa Habrán sido las dos de la tarde más o menos Y golpearon la puerta Atiendo y era doñadora Que por favor vaya mi papá A la casa de ella Que le iban a hablar urgente por teléfono Claro, no sabíamos por qué Entonces, no va mi papá Va mi mamá Porque hasta que se levantaron Mi papá, todo Mi mamá era más dispuesta, salió Bueno, de allá venía Imagínate, le decían Le dijeron que la habían detenido No era que Porque no se sabía Que Mi viejo era entonces un lector terrible Le gustaba Tenía libros Sin compartir la ideología Pero como las venas abiertas de Latinoamérica Y encontrar eso Significaba ser marxista Y ser Entonces Tuvieron que limpiar toda la casa De todo lo que relacionara En la casa En la pieza de mi prima Estaban unas hinchas de la juventud Universitaria peronista Estaban un montón de papeles y cosas ¿No es cierto? De la militancia de ella ¿Y eso qué pasó? Lo quemaron todos Nos llevaron a la casa Que vendría a ser un consuegro De mi tío ese que manejaba los autos Y ahí empezó todo el peregrinar ¿Y qué les decían? Nada Que ellos no sabían nada Que ellos no sabían nada Que no sabían Que no sabían Que no sabían Que ellos no habían sido Que Que Buscaron por otro lado Porque la policía no era Porque el ejército no era Que eran los subversivos Que Que eran O sea Nadie sabía nada Como si No hubiera pasado De esta desesperación Porque Que a vos te digan Se desapareció tu hija O sea Le levantaron en un auto Y nos Y entrás a ver Que la policía no sabe nada Que vos creías en la policía Porque vos En un pueblo De cinco Ibas a ver los militares Que no sabían nada De los curas Que Hablaban con los curas Venía uno Y te decían Mira Andá a ver A este tipo Que es primo De un hermano De un secretario De un tipo Que está en el coche Y vos ibas Y ibas Y no saben nada Y que no saben nada Y no saben nada ¿Viste? Y el miedo Cuando te empiezan a ver No Porque Algo hicieron ¿Viste? Esta gente Por algo será No, no, no ¿Viste? Entonces Eso es que te quedas solo Y a todos Les pasó Yo cuando escucho Gente que dice Ojalá vuelvan los militares Porque yo En los militares Iba, venía Y no me ha pasado nada Y qué sé yo Yo los miro Y les digo Pobrecito Este no No nos enseñó nada O sea Yo también sufro La inseguridad Sufro todo Pero O sea Para eso está la democracia Lo vamos a ir cambiando Con el voto Y todo Pero no con Si los militares Eran más corruptos Yo lo sabía Lo primero que me enteró Yo Me hablan de Córdoba Y me dicen Mira Le encontraron a Lili En la perda ¿Viste? ¿Y cómo fue ese momento? ¿Qué te sentís? Ah, fue una tristeza Bárbara Porque Primero Yo digo Sufrió Que es lo que yo no quería Después Cerras una historia Y sufrís Porque los que Más sufrieron No estaban Para cerrar esa historia Y después Se te vuelven Odios Que vos había Que ya los habías superado Creías que lo había superado Hacen un milico Porque sentís Esa impotencia Te la cobardía Porque si vos me decís Mira Mataste un soldado En una guerra Y todo Pero una chica de 21 años O sea Torturar Matar Y no darle Ni siquiera el derecho A una defensa mínima De cualquier Hasta un perro Lo tiene No ¿Viste? Entonces Todo ese Ese odio ¿Viste? Que vos pedías Que O sea Que vos tenías En cierto momento Viste Se te vuelve A presentar ¿Viste? Porque así ¿Cómo pudieron ser Tan cobardes Y tan hijos de puta De hacer lo que hicieron? ¿Viste? Porque Yo no sé Yo no No te digo Que 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 Fueron Unos santos Uno No, no Pero no merecían esto ¿Me entendés? Nadie merece esto Si vos ves Gente que mata Y todo Y Si Tiene su juicio Tiene su condena Todo Pero no No merecían eso Que le Se quedó En lo mejor De su edad Yo tengo una hija De 22 años Y yo veo Los sueños De ella Y yo pienso En la vida Que ella se le troncó Todo ¿Viste? Que se le Mataron Toda esa proyección De vida Que tenía ¿Viste? Y Te da Que se yo ¿Viste? Voy a decir ¿Por qué? ¿Con qué autoridad Estos tipos Hicieron eso? ¿Viste? Porque No te entre en la cabeza La maldad Y el ensañamiento Y el poco importar De las personas ¿Viste? Porque no se mató Solamente a ella Se mató A una familia ¿Me entendés? ¿Cartillo? Sí Capitán Lutero Al poco tiempo Nomás Se entera Mi mamá Porque Pablo Puede sacar Una carta En el que indica Que fue Detenido Y que empiecen A preguntar Por él Ese era Un poco El tema Que la mayor cantidad De gente Que pudiese Venir a preguntar Por él Que lo haga Esa carta Llega No te podría decir El tiempo Pero en la misma semana Llega a manos De mi madre O no sé Si llega a manos De mi madre O le llaman Por teléfono A ella No me acuerdo Y Ella viene acá Y empieza Todo este periplo De búsqueda De Pablo Que habrá sido Los primeros días De junio Del 76 ¿No? Cuarteles Gente Comisaría Bueno Siguiendo eso Pero Enseguida Nomás Se entera Mi mamá De eso Y es la que Empieza a venir Se expone De una manera Impresionante Incluso va Ya mi Cuñada Y mi sobrina Se ha venido De la casa Y ella va A buscar Pertenencias De ellos Porque se fueron Así de nada Digamos Con una total Inconciencia De la realidad Porque Después nos enteramos De cuál fue Todo el tema Aparecen las fotos De soldados Apostados En el techo De la casa Los comentarios De que era un centro De torturas Y de secuestro De los guardaban Cuando nosotros Habíamos estado ahí Por una Una situación Familiar Más que alegre Que era el nacimiento De la nena Y bueno Esas cosas Esas mentiras Dolieron mucho más Pero ya te digo Así empieza un poco Toda la La cosa Y la exposición Sobre todo De mi mamá Porque hubo Dos o tres Compañeros de Pablo Que en principio La refugian A mi cuñada Que mi cuñada Tampoco sabía Era decir Que había una militancia Pero mi cuñada Que debe haber tenido En ese momento Veintiún años Tampoco sabía Cuál era La dimensión De lo que le pasaba O cómo estaba involucrado Pablo en la organización Nada Y bueno Esa misma gente Que a ella Digamos La saca del lugar Y la Tiene durante unos días Es la misma Que se acerca A mi madre Para Para protegerla Un poco Acá Y bueno Ahí empieza Un poco A enterarse De cuál era La realidad Para qué te voy a decir Lo que puede haber sucedido Si No se puede contar Con palabras Solamente los hechos Son los que nos marcan La realidad De Desesperación De no explicación De De Por qué De cómo De De por qué Después de tres meses Aparece muerto En un enfrentamiento Cuando Se había comprobado Que estaba detenido Y bueno Todas estas cosas De No solamente Lo inexplicable De la muerte Sino Del por qué De todo De cómo había llegado Pero Que eso se empieza A analizar después En ese momento La desesperación De Mamá Fue mucho A Empezó a ir A derechos humanos En Buenos Aires A familia Sobre todo En principio No tanto Porque Imagínate vos Del 76 Al 83 Estábamos Amordazados Y atados Y los miedos Eran superiores A cualquier idea Que vos tuvieses De poder Esclarecer situaciones O denunciar Y mal Yo el primer año Ese año No No fui a festejar Mi mamá se enojó Porque yo no fui No quise ir A reunirme Para el día de Navidad Claro Y vi que mi marido Estaba mal Y qué sé yo Y entonces Para año nuevo fui Porque comíamos Siempre juntos Claro Allá en En La Plata Que estaban los padres Ahí Entonces dice que Pero si no iban Los padres a reclamar Los mataban enseguida La manifestación La manifestación Esa cuando estaba El mundial acá Ah Del año 78 Sí Y entonces Pero ahí Yo recibí la carta Y yo digo Yo no se la voy a enseñar No le voy a decir nada A nadie Yo me voy Callada la boca A mi marido No le dije Le dije que iba a comprar Material para trabajar Resulta que Como eso no lo daban Por radio Que iba a haber Esa manifestación Esa marcha Sí Sí Y entonces Este Este Agarré este No Me vino bien A mi para ir Claro Mi marido se enteró Pero se enteró Al otro día Que había habido Esa manifestación Con tantas personas Qué sé yo Porque ahí La primera Que iba primero Adelante de todo Era Soledad Silveira Y el padre Nevares Que le dije Los otros días Después venían los hijos Que habían quedado Con los abuelos Porque ¿sabes qué? Yo este Él había venido Un tiempo antes Y había dejado Unos sacos acá Este Acá en las casas ¿No? Sí Y entonces este Yo revolvía por todos lados A ver si encontraba Alguna dirección De que De allá De los chicos de allá Porque yo tampoco Ni sabía Sabía Los nombres Sobrenombres Que tenían Y más o menos Donde vivían Vivían con él En el departamento Sí En el departamento Y entonces Este Yo voy a Este Le miro en el saco Y en un bolsillo Tenía diez pesos Había dejado diez pesos Y en otro bolsillo Tenía una virgen Una estampita Sí ¿No? Tenía la virgen Y le doy vuelta Para ver la oración Que tenía Y entonces Así al costado Como ser así Tenía una dirección De la plata Recibía noticias Que si él Escribía periódicamente Claro ¿Y usted qué hace después? ¿Va la plata? ¿Va su hermana? Sí Va mi hermana Y entonces dice ese Entonces yo le escribí a ese chico Claro ¿Y tuvo respuesta? No Él no me contestó Escribió Y dijo que Me dijo ahí que había Que estaba desaparecido Y que Y no era No era el ejército Que lo había Era la policía La policía Ah no Decían nada Ellos decían que se habría ido Porque nosotros nos llevaríamos mal O estaríamos separados Y dice Y el chico se fue Le digo ¿Cómo se va a ir? Y nunca De todos esos viajes Que usted hizo ¿Nunca le dijeron Dónde estaba? ¿Qué le pudo haber pasado? No, no, no Nunca dijeron nada Nunca dijeron que fue secuestrada Nunca, nunca En esta situación que usted vivió Y que sigue viviendo ¿Quién la ayudó? ¿Su hermana? Mi hermana Hilda Sí Que era maestra Sí ¿Y alguien más los ayudó? No No te entra en la cabeza La maldad Y el ensañamiento Y el poco importar De las personas Porque no se mató Solamente a ella Se mató A una familia ¿Me entiendes? Ojalá descansen en paz ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí Yo creo que descansar ahí en paz Cuando vea que la muerte de ella Se hizo justicia ¿Me entiendes? Bueno, porque Quería Y además Veía como una obligación Hacia la gente Que estaba trabajando Y hacia mis viejos Que ya no estaban En seguir presente Al lado de mi hermana Pero sin conocerlo Que a partir del año 2006 Yo empiezo a conocer De Pablo Si dejamos de lado La circunstancia Que es la muerte de Pablo A mí me pareció fascinante Ir conociendo Esta persona Involucrada Defensora De lo que él pensaba Más allá de juzgar Si era correcto O no era correcto Es decir Yo siempre rescaté Por eso nunca tuve problema Decir Yo soy hermano De Pablo Formasari No lo oculté Ni nada Ni tampoco Por Por figurar en algo Sino al contrario Yo creo que Que a mí me demuestra Que él Era una persona Que por un ideal Llegaba a cualquier límite Después Poder conocer Este otro hermano Esta otra persona ¿Qué sé yo? A mí me dolía Acá a este costado Sí Yo le digo Mira Vos sabés A mí me duele el corazón No si el corazón Dicen que no Yo el compromiso Y nos estamos refiriendo Y distinguiendo el compromiso A lo político Lo asumo como intelectual No exactamente como creador Porque creo que la creación Es el terreno De la pura libertad Y a la hora del naufragio Y de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Para ir cantando Cantando al sol Como una cigarra Después de un año Después de un año Bajo la tía Música Música